Bueno, le aprecio mucho al doctor Sebastián Casta, que es el jefe de servicio de anestesiología del hospital CIMA, aquí de Hermosillo, me tome esta llamada telefónica. Doctor Casta, gracias, gracias, muy buena tarde. Buenas tardes, bueno, a ustedes, por darnos esta oportunidad. Bien, a ver, anestesia, un tema que hay que decirlo con todas sus letras, bueno, admitirlo más bien, doctor, es un temor siempre que hablamos de anestesia, cuando hay sobre todo una intervención quirúrgica, desde luego. Y la gran pregunta, Dios mío, ¿será fatal para mí la anestesia? ¿Volveré después de la anestesia? Bueno, es un tema que nos provoca temor, doctor. Sí, así es, fíjate, pero lo que hemos visto que en verdad es por un desconocimiento, ¿no?, del procedimiento anestésico. La verdad, la gente tiene temor a qué? Al dolor posoperatorio, al despertar durante una cirugía, o al no despertar, como tú lo dices. Sí, pero la verdad es que esos son temores infundados anteriormente, y en la actualidad contamos con anestésicos, medicamentos que son muy nobles, que tienen una vida media muy corta, que no tienen tantas repercusiones en el paciente, pero que brindan una gran, gran anestesia. Y eso hace que o sea mucho más seguro que los años anteriores. Y este temor es realmente el desconocimiento del procedimiento, ¿no?, que es un procedimiento grande, como debe ser, pero con los nuevos anestésicos tengan por seguro que les va a ir muy bien. Ahora, pues evidentemente depende también de la intervención que vaya a hacer al paciente, evidentemente hay estudios clínicos previos a esa intervención. Así es, claro, debe de haber, ¿no?, para asesorarnos de que la economía, y le llamamos economía, a la función orgánica esté dentro de unos parámetros adecuados. Y eso haga que sea una eliminación y un metabolismo adecuado de los medicamentos, y por lo tanto sea un bienestar para el paciente. Sí, porque también ha habido, doctor Sebastián Casta, también ha habido fatalidades, ¿sí? Sí, también muchas veces se ha reconocido, afortunadamente son excepcionales, hay que decirlo también, pero muchas veces se ha decido, oye, tuvo una mal reacción ante la anestesia. Esa expresión se ha dado y hay gente que inclusive pues ha fallecido después de esto. Así es, doctor. Así es, como cualquier otra sustancia que ingrese al organismo, esta tiene todo el derecho de desarrollar una reacción anafiláctica, una reacción alérgica, pero afortunadamente, actualmente, contamos en las quirófanos, y más aquí en los quirófanos del hospital CIMA, todo lo necesario para revertir ese tipo de situaciones. Pero como tú has dicho, realmente pasan los accidentes y así son. Por eso estamos para estar previnidos, para estar alertas y no dejar que ese accidente pase a mayores. Entonces, conclusión, no hay que tener temor. No hay que tener temor, sobre todo en este tiempo donde se toman, pues, mucho más precauciones, desde luego, que en los años pasados. Claro, eso es lo principal. Tenemos más precauciones y tenemos mejores medicamentos. Eso es lo importante. Bien. Ahora, ¿hay distintos tipos de anestesia, doctor? Es decir, depende de la intervención que se vaya a hacer. Platíquenos sobre esto, por favor. Muy importante, fíjate esto que lo mencionas, porque a mí en mi experiencia personal, me ha tocado personas que les van a operar un dedo. Y me van a decir, doctor, ¿me va a dormir para toda la cirugía? Y digo, no, no, no. Es más riesgo darte una anestesia general que para lo que te va a hacer el doctor, el cirujano. Entonces, afortunadamente, y con el atendimiento de la tecnología, podemos dar anestesias muy, muy localizadas, ¿no? Si a la paciente o al paciente se le va a operar de una prótesis de rodilla, de la pierna derecha, contamos con medicamentos y con la tecnología para dormir nada más o anestesiar la pierna derecha. Si se le van a operar nada más del codo, le podemos anestesiar prácticamente nada más lo que es el miembro superior. Y el paciente está consciente, puede estar platicando con nosotros, o lo cegamos para que esté tranquilo y no esté escuchando todo el procedimiento quirúrgico. La ventaja de esto es utilizar menos posibles los medicamentos para tener menos riesgos de reacción, es lo que se está utilizando. Ahora hablando de enfermedades, ¿cuáles son las enfermedades que habría que considerar para aplicar una anestesia en una intervención, doctor? Mira, muy importante este punto que lo toques, la enfermedad por más mínima que le parezca al paciente es muy importante para nosotros, ¿no? Por nuestra región y nuestro lugar de la República Mexicana, lo que más vemos nosotros es la hipertensión, lo que es la presión anterior alta, la diabetes mellitus, los problemas de colesterol, es increíble, es increíble, muy alto el porcentaje de problemas de colesterol y también los problemas de tiroides. Y todos estos padecimientos son muy importantes para una situación de anestesia, porque repercuten prácticamente en toda la economía orgánica. La hipertensión, la gente piensa, ¡ay, solo en mi corazón! No, la hipertensión daña el cerebro, daña los riñones, daña el hígado, las galletas mellitus... Todo, caramba. Daña todo, y la diabetes es igual o peor, ¿no? Entonces, muy importante, y esto sí le digo a la audiencia, por lo más mínimo que tengan de padecimiento, comentenle a su anestesiólogo si los van a someter a un procedimiento. Doctor, padezco de tal situación, estoy controlado con tal situación, con tal medicamento, y llevo un buen control. Ah, perfecto, y eso a nosotros y a ustedes les va a dar más tranquilidad, porque ya sabemos nosotros cómo manejarlo. Bien. Doctor, estoy hablando con el doctor Sebastián Casta, es el jefe de servicio de anestesiología del Hospital Sima, aquí de Hermosillo. A ver, yo he tenido un par de intervenciones quirúrgicas, y ahí está siempre ha estado, o estuvo siempre el anestesiólogo ahí a un lado. ¿Qué vigila? ¿De qué se cerciora cuando está ahí enseguida vigilando el anestesiólogo? ¿Qué puntos vitales son los que tiene que estar monitoreando, doctor Casta? Fíjate que nosotros durante el acto quirúrgico administramos medicamentos que hacen que el paciente tenga apnesia, que baje su frecuencia cardíaca, que esté más tranquilo, y todos estos medicamentos van a afectar o van a alterar el estado de conciencia. Hay que estar muy importante con nuestro monitor, checando cómo se encuentra la presión arterial, la frecuencia cardíaca. Ahora, con los problemas respiratorios que se tienen con esto de la pandemia, la saturación de oxígeno, hay que ver cómo se encuentra, ¿no? Sí. Si durante el procedimiento anestésico, yo creo que aproximadamente entre el 80 y el 90% de nuestra actitud es estar observando y analizando el monitor. Porque él nos va a decir si requerimos más, requerimos menos, si el paciente está por presentar algún problema, o si está estable y no ocupa prácticamente más que estar observando y que siga bajo el influjo de los medicamentos. Ahí en el hospital contamos con muy buenos monitores y le sacamos provecho al máximo, te lo puedo aprovechar, te lo puedo comentar. Bueno, también tengo que añadir que son de alguna manera motivadores también. Una de mis intervenciones fue en un tobillo y la anestesia fue local, una parte nada más del cuerpo. Y yo recuerdo al anestesiólogo que me empezó a platicar y hasta contar charras y tratar de calmarme. Y vamos muy bien, Francisco, etcétera, etcétera. Entonces, también es un motivador, doctor. Así es, hay que darle, lo principal que hay que darle es al paciente tranquilidad para que él pueda tener un procedimiento quirúrgico sin ningún inconveniente y que tenga una mejor recuperación. Ahora, no cualquier médico es anestesiólogo. Alguien puede decir, yo quiero ser anestesiólogo. No, tiene que haber una preparación especial. ¿Cómo es esto? Fíjate que como todos tenemos que cursar la carrera de medicina. Posteriormente, hacer el examen para la especialidad y ahí empiezas, hoy son aproximadamente, son tres años de la especialidad, ¿no? Tres años para especializarse de anestesiólogo. Tres años para especializarte de anestesiólogo, nada más, pero premios ya estudiaste los seis o los siete años de medicina. Bien. Ahora, en un caso particular, por ejemplo, yo tengo la subespecialidad de anestesiólogía cardiovascular, es otro daño extra, enfocado prácticamente en todo el sistema cardíaco. Entonces, es otro año más. Si le sacas cuentas, te vas a llevar aproximadamente 11 a 12 años estudiando para ser anestesiólogo. Entonces, tú ya sabes que en todo ese tiempo, pues todos los conocimientos, que el principal objetivo es aplicarlos en tu paciente y que el paciente esté estable y que no tenga ningún problema eso. Pues es una especialización, vaya, y vaya la responsabilidad que tiene anestesiólogo, sobre todo una intervención quirúrgica. Qué clase también de responsabilidad, ¿no? Seguramente para los novatos aquello también debe ser algo tenso. ¿Usted recuerda en sus inicios, doctor? Sí, exacto. Sí, se me acuerdo bastante muy bien. Y gracias a Dios que tenía buenos maestros y que nos dieron por buen camino, ¿no? Y afortunadamente nos llevamos hasta donde vamos ahorita. Bien. Doctor Sebanciacasta, algo que desee subrayar usted, por favor. Muy importante a toda nuestra audiencia que el anestesiólogo sepan que es una persona preparada. Sí. Y que el anestesiólogo no es solo es el acto quirúrgico. El anestesiólogo es el que te va a manejar el dolor, el que va a estar observándote durante todo el procedimiento quirúrgico, el que en observación también va a estar encargado con un anestesiólogo. Y lo principal, lo principal, yo le digo, es el que te debe dar la tranquilidad para que tu acto quirúrgico sea lo más noble posible. Bien. El encargado de eso es el anestesiólogo. Sí. Ahora, usted es jefe de servicio de anestesiólogía del Hospital CIMA. Es decir, hay todo un equipo entonces coordinado por usted de anestesiólogos, doctor. Así es. Tenemos un equipo de anestesiólogos, aproximadamente somos 12, en el staff del Hospital CIMA. Contamos con doctores especialistas en dolor, doctores especialistas en cirugía cardíaca, doctores especialistas en anestesia regional. Y muy importante, el hospital cuenta con anestesiólogos de planta. En el área de recuperación, siempre el paciente post quirúrgico con la supervisión de un anestesiólogo, que es el que le va a resolver todos sus problemas inconvenientes en su recuperación. Bien. Finalmente, ¿nos puede ayudar con sus datos? Es decir, si alguien lo desea contactar, doctor, ¿cómo puede hacerlo? Sí, con mucho gusto. Mi nombre es Sebastián Casta, soy anestesiólogo, con especialidad en anestesología cardiovascular. Y nos encontramos en el Hospital CIMA, en el área de quirófano. Para cualquier duda o lo que gusten, con mucho gusto, ahí nos pueden encontrar. Bien. ¿Algún correo electrónico? Es un poquito difícil, pero son... Bueno, no me dé el correo electrónico, algún número telefónico, vaya, el del hospital mismo. En el Hospital CIMA. Sí. Ahí me pueden encontrar, o en particular, con el 6621-280218. Bien. Doctor Casta, le aprecio mucho esta conversación. A ti te agradezco mucho esta oportunidad que nos des, para que la gente tenga otro concepto realmente de lo que es la anestesia y no tengan tanto temor a eso. O para ampliar su buen concepto también de los anestesiólogos, ¿no cree? También. Muy importante, muy importante. Que le vaya muy bien, doctor. Muchísimas gracias de nuevo. Igualmente, gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Bueno.